Ella es una lunática Que carajo tiene que me hacer volver Hoy las ganas no se quitan en la desnude Solo见 malas ganas de volverla a be De volverla a be Yo no sé Que carajo tiene que me hacer volver Hoy las ganas no se quitan en la desnude Solo见 malas ganas de volverla a be De volverla a be Arriba los cuartenderos, RB Producciones, Estudios Blanco, arriba, vamos con las palmitas, dale que se baila en el cuartito, le ponemos fiesta, dale, arriba las palmas aguate, que te veo. Y así me tienes amor, si cuando ya sale el sol y no te tengo aquí conmigo en mi pecho hay dolor y vuelvo a tomar el con, para anestesiar el dolor y así subito me destruyo, necesito tu amor. Yo no sé qué carajo tiene que me hace volver, pues las ganas no se quitan en la desnude, solo metan malas ganas de volverla a ver, de volverla a ver. Yo no sé qué carajo tiene que me hace volver, pues las ganas no se quitan en la desnude, solo metan malas ganas de volverla a ver, de volverla a ver. No habrá tanto te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Mas haberme conformado Al no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Hoy sé Solo se viven una vez Solamente me queda pensar Lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Hoy sé Solo se viven una vez Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como dulces Amores como dulces Solo se viven una vez Solamente me queda pensar Lo que fuimos un día Que agonía ¡Gracias! ¡Qué bien querido! ¡Una locura papá! ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? ¿Bien la banda? ¡Excelente loco! ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, muchísimas gracias ¿Me dejás mandar un saludito? Sí papá, dale Mandar un saludo a RB Producciones A los Estudios Blancos Y a toda la gente que me hace el aguante Muchísimas gracias Muchísimas gracias loco Buen fin de semana ¡Una banda!